¿Cómo va a haber remedios parciales o importantes para un país que está dejando de existir? Y para un Estado descuartizado, para un Estado en pleno proceso de fuerzas centrífugas que operan para dispersar su centro de gravedad y para destruir su economía y su tejido social. Eso no es nada de segundo orden lo que nos ha ocurrido. Somos una nación que ha sucumbido como sociedad civilizada. Se dice fácil y se dice rápido, pero esto es gravísimo. A mí a veces estos temas no me gusta tratarlos, sinceramente, Johanna, porque nos retratan en toda nuestra miseria social y política e histórica. Porque estamos padeciendo lo que sembramos a lo largo de décadas o a lo que dejamos de hacer. Aquí se está pagando haber electo a Chávez. Aquí se está pagando haber soportado 40 años de A.C.P. haciendo disparates. Aquí se está pagando ese parasitismo extremo de esa burguesía nuestra que era negocio para ellos mientras ganaban fortuna a expensas de tratar de evitar pagar impuestos o a tratar de hacer negocios truculentos. Un pequeño ejemplo, el banco industrial de Venezuela que prestaba no sé cuántos millones de dólares por mes y por año en Venezuela y lo quebraron cinco veces las deudas que no pagaban los empresarios. Y volvían otra vez a reponer el capital y ponían otro corrupto allí que repartía a sus amiguetes de la alta élite caraqueña, valenciana y maravina. Este, no chicas, la situación nuestra es mucho más grave que el problema migratorio o como nos traten o las ideologías que vayan a querer explicar esto. Esto no es explicable por conceptos de, ¿cómo se llama? De los venezolanos somos de Estado, ¿cuáles características? En lo central somos iguales a cualquier otro segmento humano del planeta y no es verdad que seamos una raza especialmente maldita ni especialmente bendita. Somos sencillamente unos seres normales, somos, estamos llenos de gente con sabiduría, llena de gente con bondad y llena de miserables y de toda clase de bicharracos que pueblan también nuestras naciones. Doctor, mire, aquí Alido Boscani, perdón que lo interrumpa porque dice algo muy importante que está sucediendo. Y fue el que te insultó. Y él fue el que me dijo que todos odiaban a los venezolanos, pero a mí me importa, es cuando alguien diga la verdad y no importa quién la diga. Y él dice algo muy cierto porque en las encuestas de nuestros hermanos de Meganálisis, o sea, de Rubén Chirino, él ha sacado esto en porcentaje y es muy cierto porque Venezuela se está quedando sola, llena de adultos y de hijos que se fueron porque el grueso de su juventud activa para trabajar, estar afuera y saliendo cada día. Eso es una realidad muy grande. Sí, pero es un absoluto. No, exacto, exacto, claro que sí. No es algo que, digamos, demográficamente pueda demostrarse que es un mal, no se llama, irreversible, etc. Exacto. Las cifras hablan. Son 7 millones, pero quedan 25, quedan 25 todavía. Los 7 que se fueron, fueron, ¿cómo se llama? Los jóvenes. Bueno, quiero decir que éramos un país de niños sobre todo. Bueno, los que no eran niños, los que eran niños hace dos o tres años ya son jóvenes, ¿cómo se llama? Con músculos formados. O sea, es relativo, digamos, hay que ponerlo en movimiento de la evolución social y la evolución de la pirámide de la edad y la cuestión del empleo, la estructura del empleo, las necesidades de la economía y la oferta de empleo y la demanda de empleo para entender si de verdad puede haber estadística seriamente elaborada para medir nuestro presente y nuestro futuro. Yo, hasta nuevo aviso, yo me niego a aceptar un diagnóstico irreversible sobre que el país se llenó de muchachos y, bueno, sería una bendición llenarse de muchachos. Visto a mediano plazo, es una enorme ventaja. Haberse quedado los viejos, no es buen negocio, pero al mismo tiempo, ¿qué podemos aspirar? De una nación que permitió, esos viejos, que permitimos que se instalara el chavismo en el poder. Un negocio, entonces, que terminen de irse los de estas generaciones que permitieron que el país se pudiera. Doctor, y el negocio que tiene la falsa oposición con toda la ayuda humanitaria, con conciertos, con, bueno, en fin. O sea, esto está siendo también un negocio para la falsa oposición. Yohana, pero no, 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 tampoco podemos exagerar. Eso es una robagallina, chica. Ah, bueno, ¿verdad? El producto bruto del país son miles de millones de dólares. Ay, chavimos de robagallina. Miles de millones de dólares. Estamos hablando de unos bicharracos en que se cogieron dos, tres, ocho, diez mil millones. Que los de la bolichico sí es serio, porque eso causaron un gravísimo daño patrimonial a Venezuela. Pero esto, bolsa, que lo que hacen es actarse Wicke en esa embajada ficticia que montó el guaidocismo. Y esas ayudas. Esas eran ayudas que ni siquiera antes no llegaban. Y ahora llegan porque a los yanquis les conviene que lleguen. Para dar propaganda de sus políticas supuestas de solidaridad con la democracia. Eso no es un fenómeno importante, Yohana. Lo más importante de esa oposición es que es capaz todavía de presentar al régimen como sólido. Como necesitando de la coartada política, que ellos son parte del país que hace de la política un ejercicio de gente que se reúne. Pero eso son vainas relativamente de quinto orden. No hay de verdad una cosa sólida detrás de esa llamada falsa oposición. Eso es de verdad roba gallina. No lo veas como un gran fenómeno. De verdad, ¿cómo se llama? El guaidó es un personaje. Un chico, es un pobre muchacho ahí. Hablando bolsería va a ver cómo se gana la arepa de esa oposición del ambucio. Se organizaron el vivo Borja y el Otto Becker y el Otto Leopoldito. Esas son, digamos, pequeñas fortunas que han logrado rapiñando, rapiñando. La enormidad de daños políticos que han hecho. Han salido baratos más bien para la municipia y para el gobierno. Y para los propios ya que han salido baratos. Son gente de pocos costos. Si me he hecho una enfermedad, bueno, está feliz que después. Bueno, mira, eso es un derecho democrático básico que defenderemos siempre. La libertad de movimiento y lo respeto a los derechos democráticos de la gente. Entonces, aquí lo que está en juego es el problema de fondo nuestro. No es la migración, sí o no. O los derechos de los emigrados. Es anterior a eso. Es el derecho a existir como nación. Exacto. Nosotros hemos perdido el derecho a existir como nación independiente. Y eso es muy serio. Eso va mucho más allá que cualquier consideración y que cualquier discusión sobre la emigración y las ideologías que rodean el tema de la emigración. Consideraciones, digamos, xenófobas de rechazo a los venezolanos y no sé dónde. Dimes y directes de una burbuja de opinión emergida de las redes que no van al fondo del tema. No van al fondo de que cada una de estas naciones esté en un proceso de disolución acelerada. El tema no es solo Venezuela. La nación peruana está estallando. La nación argentina está estallando. La nación colombiana va a estallar. La nación, ¿cómo se llama?, de Brasil está amenazada de retroceder otra vez si hay un gobierno Lula. Entonces, y por no hablar de Centroamérica, que son países inviables, la inmensa mayoría, salvo ahora un poco con Bukele, ¿cómo se llama?, El Salvador, que puede haber logrado un mínimo de estabilidad por haber irritado a su población el derecho a que no lo maten en la noche. México está al borde de una situación, digamos, de crisis económica impresionante también. Pero México tiene una potencialidad enorme. ¿Tú sabes cuánto es el saldo comercial de México con Estados Unidos? 300 mil millones de dólares. Algo así como 20 veces lo que tenía Venezuela en su buen momento. Estamos hablando de una economía compleja de un país fuerte poblacionalmente y que tiene, por supuesto, además para solventar muchos de sus problemas, la migración libre por esa frontera, que genera 25 o 30 millones de donantes mensuales y semanales de las remesas en dólares. O sea, esa es una de las economías más importantes. Además de la poderosa red de industria y de comercio desde la economía norteamericana que se ramificaron hacia México. O sea, es uno de los países que tiene más destino, siempre y cuando le vaya bien a los Estados Unidos. Porque, digamos, la situación en general para todos los países imperiales es de serias dificultades y límites en los próximos años. Y quizás uno de los que se escapa de todo esto es los propios Estados Unidos. Aunque sobren los agoreros de que Estados Unidos está en plena decadencia y va a caer. Estados Unidos va a ser todavía una potencia importante. Solo que va a tener que competir con China y con la India. Cuarentemente.